Delegación del gobierno sirio, debate con figuras de la oposición nacional en Moscú, las vías para poner en marcha un diálogo intersirio a fin de salir de la crisis. La BRUF reitera necesidad de que las partes sirias comprendan la importancia de unir esfuerzos para hacer frente al peligro común. Varios soldados del ejército de la ocupación caen muertos y heridos tras operación exitosa llevada a cabo por la resistencia nacional libanesa en las ocupadas granjas de Shaba. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. Concluyó el primer día de conversaciones entre la delegación del gobierno sirio y de la oposición en Moscú. Durante las sesiones de la delegación gubernamental siria manifestó la solidaridad de Siria con Rusia, tanto pueblo como gobierno, por el ataque lanzado contra la embajada rusa en Damasco. Asimismo, denunció que figuras de la oposición participantes en la sesión no mencionaron el papel de Turquía, Cátar, Arabia Saudita y Estados Unidos en la crisis siria, ni el nefasto papel de Israel en el escenario político. En respuesta a una pregunta planteada por una de las figuras opositoras, la delegación gubernamental siria explicó que apoyamos a los moderados, pero no a la llamada oposición moderada armada patrocinada por Estados Unidos, ya que cualquier ciudadano que porte un arma fuera del marco del Estado representa un terrorista. Durante la primera sesión se guardó un minuto de silencio por la paz de las almas de los mártires militares y civiles caídos en Siria. En su discurso pronunciado en la sesión inaugural de la reunión consultiva, el jefe de la delegación siria, doctor Bashar al-Jafari, declaró que la reunión no debería ser un evento de propaganda, sino una plataforma seria que refleje el objetivo real de esta reunión en medio de tanto sufrimiento y tantos desafíos que enfrenta Siria. Al-Jafari agregó que desde el inicio de la crisis el gobierno sirio ha cumplido plenamente su deber de proteger a los ciudadanos y se ha mostrado abierto al diálogo con todo el mundo. Además ha promulgado y modificado una serie de leyes como la ley de partidos, el cual abrió el camino a la diversidad política. También indicó que la injerencia regional internacional en la guerra contra Siria ha dado lugar a un grave incremento del uso del terrorismo como arma y medio político. De igual manera, destacó que es conocido por todos la ayuda enviada por Turquía y Arabia Saudita a los terroristas consistente en armas y equipos militares para asesinar a ciudadanos sirios, haciendo alusión a los cargamentos de armas enviados por Arabia Saudita para el frente al-Nosra a través de la frontera jordana. Al-Jafari afirmó que la participación de la delegación del gobierno sirio en la reunión se basa en el contenido del mensaje de invitación rusa para el intercambio de opiniones e ideas sobre lo que podría ser la plataforma para el diálogo inter-sirio que se celebrará en Damasco. Por otro lado, una parte de la oposición presentó un documento a la delegación de la República Árabe Siria y luego estallaron discrepancias entre los mismos acerca de la falta de acuerdo entre ellos sobre el referido documento. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que existe el peligro que desde el exterior se impongan soluciones al pueblo sirio durante intervención ante las delegaciones de la República Árabe Siria y representantes de la oposición siria, Lavrov expresó su certeza de que nuestro país, después de superar la crisis, recuperará la estabilización y prosperará como Estado soberano. El jefe de la diplomacia rusa hizo hincapié en que el objetivo de la transición hacia el diálogo es resolver los problemas más urgentes, lo cual requiere de enormes esfuerzos, incluyendo la voluntad de renunciar y encontrar soluciones intermedias, porque ella es la única vía de salvar al país y vencer a las fuerzas que atacan al pueblo sirio. Lavrov subrayó la importancia de una acción conjunta para luchar contra el terrorismo, señalando que la posición de Rusia es firme respecto a los hechos en Siria, destacando que Moscú se mantiene abierta a todas las partes que deseen ayudar a lanzar un proceso político en Siria sobre la base de la Carta de Naciones Unidas. Por último, Lavrov declaró que su presencia en la reunión apunta a reafirmar el interés de Rusia en resolver la crisis en Siria, añadiendo que Moscú seguirá prestando todo tipo de asistencia para ayudar a alcanzar la unidad de su pueblo y al Estado sirio en su lucha contra el terrorismo. Varios soldados israelíes cayeron muertos y heridos tras ataque contra convoy militar en la zona de Berket al-Nakar, en las ocupadas granjas de Shaba. En un comunicado, el movimiento de resistencia Hezbollah afirmó que el grupo de mártires de Cuneitra atacó con misiles un convoy militar israelí en el que viajaban varios oficiales y soldados, logrando además destruir varios vehículos. Es de señalar que los medios de comunicación difunden noticias contradictorias sobre el número real de soldados ionistas muertos. Las cifras, hasta el momento, indican que entre 4 y 15 soldados israelíes se encuentran heridos o muertos, y que 9 vehículos fueron alcanzados por el fuego durante la emboscada. Por otro lado, el ejército de la ocupación declaró el estado de alerta entre sus filas y cerró los aeropuertos de Rojvina y Haifa. Además, cortaron varias carreteras al norte de Palestina ocupada y la artillería del enemigo bombardeó varios puntos al sur de Líbano. El ministerio de Exteriores iraní condenó los ataques terroristas israelíes contra territorio sirio. La portavoz de la cancillería iraní, Mardía Afgan, reafirmó durante conferencia de prensa semanal que el silencio ante los ataques terroristas sionistas solo ayuda a su incremento y hace que esta entidad continúe con sus agresiones. Respecto a las negociaciones sobre el expediente nuclear entre Irán y el grupo de los 5 más 1, Afgan expresó su esperanza en que todas las partes tengan la voluntad política necesaria para llegar a un acuerdo final, agregando que el equipo negociador iraní presentó varias propuestas a fin de resolver las cuestiones pendientes. Las fuerzas iraquíes eliminaron cientos de terroristas, desactivaron artefactos explosivos improvisados y arrestaron a hombres buscados por la ley en las afueras de la capital, Bagdad. Una fuente militar iraquí declaró que la Brigada 24 logró destruir un vehículo que transportaba terroristas, eliminando a siete de sus ocupantes. Asimismo, 120 terroristas fueron abatidos a manos de las fuerzas iraquíes en las zonas de Zoink y Al-Siyariah. Al este de Ramadi, 50 terroristas del Estado Islámico fueron eliminados y 70 corrieron con la misma suerte en la aldea de Al-Bú. Por último, las fuerzas populares iraquíes eliminaron a 30 takfiristas de la Organización Terrorista del Estado Islámico en una operación militar lanzada en Faluya, en la provincia de Al-Ambar, al oeste de Irak. El primer ministro Gualaljalki se reunió este miércoles con el presidente y miembros de la Cámara de Comercio de Damasco. Durante la reunión, el primer ministro destacó el papel de la Cámara de Comercio en garantizar todos los productos alimentarios a los ciudadanos y en cumplir su deber para cubrir las necesidades a fin de alcanzar el desarrollo integral y sostenible y fortalecer la competitividad de los productos sirios en los mercados mundiales. Al-Halki instó a la cooperación entre las uniones de cámaras de comercio, industria y de exportadores para revitalizar las fábricas sirias y promover la actividad económica. A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio de Damasco, Ghazan Khala, señaló que dicha Cámara se esforzará junto con el gobierno para apoyar la economía nacional y satisfacer las necesidades del pueblo sirio ante la guerra terrorista. Los reunidos abordaron las vías de apoyar la economía nacional, los temas de importación, la financiación de las exportaciones y las medidas a tomar para impedir el contrabando y la monopolización y respaldar a los comerciantes e industriales afectados por la crisis. Estos fueron nuestros principales titulares de hoy. La delegación del gobierno sirio debate con figuras de la oposición nacional en Moscú las vías para poner en marcha un diálogo inter-sirio a fin de salir de la crisis. La Broaf reitera necesidad de que las partes sirias comprendan la importancia de unir esfuerzos para hacer frente al peligro común. Varios soldados del ejército de la ocupación caen muertos y heridos tras operación exitosa llevada a cabo por la resistencia nacional ibanesa en las urbadas granjas de Shaba. Gracias por habernos acompañado y como siempre nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.